En estos días vamos a convocar a todos los municipios que a través de sus secretarios de obras públicas o equipos técnicos se acerquen a una jornada que vamos a tener acá en el instituto. Vamos a lanzar un plan de búsqueda de datos, concentrar todos los datos de las distintas localidades referidos a población y demandas que tengan, para poder planificar en el futuro el desarrollo de cada una de las comunidades y poder gestionar proyectos, ya sea por medio de Nación o para planificar conjuntamente con el Ejecutivo Provincial las distintas intervenciones que podemos hacer por medio del instituto. Por medio de los municipios, sus equipos técnicos, las áreas específicas, nos manifiesten a nosotros sus necesidades, sus requerimientos para el futuro, poder trabajar en forma conjunta, con provincia, con nación para poder planificar un futuro mejor. Nosotros la verdad que con mucho entusiasmo convocando a todos los secretarios de obras públicas para poder unificar lo que es la presentación de cada uno de los proyectos. El sistema de protocolización, digamos, cuando se presentan los proyectos, tanto en la provincia o en la Nación, se cumplen y tienen que cumplirse ciertos requisitos que nosotros vamos a optimizar y vamos a tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles para poder agilizar cada uno aún más los trámites en el orden nacional y en cada una de las ciudades hacia el Instituto de Desarrollo Urbano. Nosotros lo que pedimos es una información que es fundamental para el crecimiento. Primero es la participación ciudadana, que ver qué quieren, la dónde quieren y cómo planificar cada una de sus ciudades y la visión que tenga también cada intendente con cada equipo de gobierno en el área de obras públicas, qué ciudad quiere, cómo la quiere empujando, cómo la quiere ir haciendo crecer en cada una de las ciudades. Y nosotros también tenemos el panorama provincial para ir colaborando con el área de diseño, con el área de obras públicas, con el área que nosotros tenemos de tierras y catastro, con la planificación urbana que nosotros tenemos, con la planificación de viviendas, dónde ubicarlas, cómo ubicarlas, cómo hacerlas, cómo modernizarlas, y también las obras de gran envergadura como también la de mediana envergadura. Así que para nosotros es importante este encuentro, uno de los primeros encuentros que se hace en el orden provincial de este tipo de temática, ¿no es cierto?, que es la planificación y el urbanismo, lo importante que es planificar lo que queremos para desarrollarlo de la forma conjunta para el bienestar de nuestra gente. Así que esperemos contar con la presencia de todos, ya muchos han confirmado su presencia, así que espero que sea de provecho, sea de utilidad, y también tiene un panorama amplio, desde las cosas más grandes hasta las cosas más chicas. Así que también el crecimiento poblacional que tuvo, con la densidad de habitantes, qué barro creció más, qué necesidades se vieron más, cuáles son las cosas desbordadas, desde las viviendas hasta los líquidos cloacales, desde las obras de los vaciaderos hacia la modernización de diferentes sectores. Así que bueno, esperemos que se puedan lograr de esa forma en conjunto y poder contar con esta información entre todos para saber fehacientemente cómo va creciendo cada ciudad, cada provincia, en este caso la nuestra, para poder de esta forma tener un modernismo informático, también demostrarle al país cómo creció Santa Cruz, de qué forma y con el esfuerzo de quiénes. Hay un equipo fabuloso para poder devolverle a la comunidad todo lo que le ha dado mucho tiempo. Yo siempre, nosotros recordamos lo que fue el viejo Instituto de Desarrollo Urbano, bueno, ahí queremos ir con el modernismo de los tiempos que vienen, ¿no? Así que ojalá podamos estar a la altura de las circunstancias y también estar a la altura de las circunstancias, lo que nos pidió la gobernadora, de trabajar en salud, educación, y seguridad para cada uno de nuestros vecinos.